Queríamos poner en práctica en nuestra ciudad el mejor sistema de prevención de adiciones que haya existido o esté existiendo en el mundo. Y nos encontramos con el programa de Islandia, que lo está haciendo Chile ahora, como país, que lo está haciendo México como país, y que tenemos el orgullo de ser en la República Argentina el único municipio, la única provincia que ha conseguido firmar ese convenio con Planeta Joven. Que no es fácil, hubo que cumplir una serie de requisitos, y lo primero, me acuerdo que te preguntan, es si hay decisión política. Si esto no tiene un rédito electoral o de campaña, porque los responsables de estos programas, los primeros que te dicen, esto es a muy largo plazo. Esto excede cualquier gestión de gobierno. Pero ¿cómo lo logró Islandia? Como lo dijo Matías, con el compromiso de todos. Este es un programa de prevención, más que de rehabilitación, podríamos hablar. Nosotros entendemos que quizá la rehabilitación es algo provincial, también lo podemos hacer, pero los municipios tenemos como esa atención primaria de la salud, que es prevenir que nuestros jóvenes ingresen a las drogas. Yo siempre digo, y alguna vez la leía esa frase, y es así, las drogas llevan a dos caminos, a la muerte o a la cárcel. Y no solo ese joven, o no tan joven, que está sufriendo una enfermedad, porque a la persona que ha ingresado a las drogas, hay que tratarlo desde una perspectiva de derechos humanos. Por eso, simplemente, quiero decirle que la voluntad del municipio está, que tenemos los profesionales que están trabajando mucho en este tema, por eso fue Matías a México hace unos días, para seguir adquiriendo experiencia, pero necesitamos el compromiso de todos. A los docentes, como dijo Matías, no le pedimos que solucionen este problema, porque ya le estamos pidiendo muchísimas cosas. Y sé que hacen un sacrificio enorme en el colegio, aparte de enseñar y hacer muchas veces de psicólogo, de mamá y de papá. Pero quizás le vamos a pedir que estemos atentos, que veamos las situaciones, y no es una situación de condición social. Si ustedes ven las estadísticas, si ven las encuestas, pasa desde los sectores más humildes, hasta los sectores más ricos. Hasta le diría, es más en los sectores más pudientes. Así que, gracias por participar. Gracias a todos los docentes que se comprometieron. Ojalá, ojalá, dentro de unos años, en la próxima encuesta de diagnóstico, porque ahora sigue el plan de acción, nos encontremos nuevamente, y digamos, hemos bajado que sea un 1% de lo que vemos en esta encuesta.